Música Que se aclaren algunas de las situaciones de cuál es el manejo que se está dando en este ayuntamiento y para eso hemos sometido una solicitud directamente al Consejo de Regidores mediante las cuales le estamos solicitando lo siguiente Primero, que se nos entreguen las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por este Honorable Consejo de Regidores desde agosto del año 2016 hasta el presente mes de mayo del 2018 Segundo, lista de los proyectos sometidos a discusión en el Consejo Tres, lista de proyectos aprobados Cuarto, lista de proyectos rechazados Cinco, lista de proyectos ejecutados Sexto, lista de proyectos sin ejecutar con indicación de las razones o motivos de la falta de ejecución Siete, acta de asamblea mediante la cual se nombraron las autoridades del ámbito económico del Ayuntamiento tales como contador, tesorero y contralor Quiero decirle a ustedes que ha sido en buen dominicano una sembranacería lo que ha hecho el Ayuntamiento de Pimentel ya que nos convocaron junto con el síndico municipal y él indiscutiblemente no está las veces que hemos venido no nos ha dado la cara que se enconde o no, bueno, eso lo demuestra Y no nos vamos a reunir hasta que él no esté nos reuniremos siempre y cuando él esté él es la máxima autoridad del pueblo es la figura responsable de cuanto está ocurriendo en este ayuntamiento y por tanto debe estar presente en cada uno de los encuentros que tenga con nosotros y el síndico no sabía decir qué institución era que lo estaba requiriendo estaba requiriendo los informes o sea, cuando usted es una persona que desconoce le dejó la palabra y la boca, señor desconoce la realidad de su propia gestión usted comete muchos errores porque si usted da la cara, si usted convoca al pueblo si usted convoca a una comisión del pueblo que está, no lo está acusando porque aquí nadie lo estamos acusando no pueden darles la información correcta porque todavía en un 70% es que se ha manejado la situación para dar los informes, lo que los grupos organizados quieren y el pueblo estamos esperando de que de hoy a mañana ya el banco de reserva nos deje unas informaciones físicas son cosas que pasan porque si tú no tienes las cosas preparadas no puedes convocar a nadie para darle un informe como debe ser pero de que le aseguro al pueblo a los grupos organizados que no hay que desesperarse que estamos dispuestos para dar la información correcta y concreta cuando esté toda 100% a la mano de la alcaldía que estén o